Este es el video número 9 de 14 de Comerciales Vintage de Coca-Cola. ¡Comenzamos! ¿Estás bien? Es que me emocioné un poquito. Siempre en el Mundial, siempre Coca-Cola. El mundo está de fiesta. La gente canta... ...y baila. Hay mujeres hermosas y hombres guapos. Se organizan concursos de disfraces. Y también algunos juegos. ¡Ah! Y como en toda buena fiesta, siempre hay mucha Coca-Cola. ¡Únete a la fiesta del mundo! Siempre en el Mundial, siempre Coca-Cola. Bien. Ahora, ¿de qué manera ves mejor? ¿De esta manera? ¿O de esta? ¿O de esta? ¿Otra vez? ¿Así? Coca-Cola. ¡ fundo de Coca-Cola! Churu, 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 coca cola Churu, churu, churu de coca cola Cada cosa tiene su propio empaque De otra manera simplemente no se vería bien Por eso, coca cola siempre será coca cola Buena idea, ¿no? Siempre tu sabor, siempre coca cola Oye, piensa salir vestido así Ven las fachas, ven nomás Ven, ven, ven Espérame tantito ¿Qué haces? ¿Son ustedes? Sí ¿Qué me dices, jefe? Anda, vete, pero no llegues muy tarde Me encantas, de verdad, me encantas No puedo esperar Para volverte a ver Tú y yo Tú y yo ¿Te acuerdas del otro día? Pues se te olvidó esto ¿Te acuerdas del otro día? Para volverte a ver Las gramíneas son de la familia de las plantas herbáceas Sus tallos son Como puede verse aquí en el esquema Esta es no retornable Pero el beso, sí Nunca voy a esperar Para volverte a ver Tú y yo Gracias por ver el video. El mundo está de fiesta. La gente canta y baila. Se organizan concursos de disfraces y también algunos juegos. ¡Ah! Y como en toda buena fiesta, siempre hay mucha Coca-Cola. Únete a la fiesta del mundo. Siempre en el mundial, siempre Coca-Cola. Vamos, que ya va a empezar el partido. ¡Ahí vienen! ¡Muchachos, acá! ¡No sueltan las Coca-Colas! ¡Quierrenme a mí! ¡Espérenme! ¡Woohoo! ¡Llegaron las Coca-Colas! ¡Yo siempre quise ver un mundial! ¡Yo paro! ¡Bien! ¿Estás bien? Es que me emocioné un poquito. Siempre en el mundial, siempre Coca-Cola. Estamos celebrando este triunfo contigo. México ha ganado un nuevo partido. Chstercacacacacacacacacacasa. Chirito! 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 Chiri Coca-Cola. Siempre en el mundial, siempre Coca-Cola. ...donde hay un mundial, siempre hay emoción. Donde hay un balón, siempre hay un amigo. Chirito! 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 Chiri Coca-Cola. Siempre era, siempre Coca-Cola Siempre Coca-Cola Esta Navidad hay que compartir Paz, felicidad, amistad y armonía Coca-Cola está para celebrar Todos los momentos de amor y alegría Vamos a reír, vamos a cantar Y con Santa Claus vamos a soñar Como Navidad no hay nada igual Y con Coca-Cola siempre hay que disfrutar Feliz Navidad, siempre Coca-Cola Feliz Año Nuevo, siempre Coca-Cola No 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 Cada cosa tiene su propio empaque De otra manera simplemente no se vería bien Por eso Coca-Cola siempre será Coca-Cola Buena idea, ¿no? Siempre tu sabor, siempre Coca-Cola Hay cosas que siempre se han imitado Pero realmente Nunca podrán ser duplicadas Siempre original, siempre Coca-Cola